Buenas noches a todos Entonces vamos a pasar a nuestra meditación del día de hoy Podemos ir apagando las luces, por favor Bien, vamos a procurar en una posición cómoda Mantenernos el mayor tiempo posible Y relajar nuestro cuerpo físico para la práctica de esta noche Cerrando nuestros ojos, relajando nuestro cuerpo Inhalamos profundamente por la nariz 1 Exhalamos por la boca 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 Vamos relajando el cuerpo físico Quitando toda tensión Estrés Que tengamos del día por la actividad A medida que vamos inhalando y exhalando Profundamente cada uno a su ritmo Imaginando como el aire contiene el prana Al introducirse en nuestro interior El prana limpia, purifica nuestro cuerpo físico Al exhalarlo Toda negatividad Toda negatividad Es expulsada de nuestro cuerpo Y vamos logrando cada vez más Una relajación Completa del cuerpo físico Un poco de la luz Un poco de la luz Un poco de la luz Accesし Un poco de la luz ativos Amén. Ahora vamos a relajar las emociones en nuestro plexo solar. Vamos a desintegrar toda emoción negativa, sentimientos, resentimientos, sentimentalismos, emociones inferiores que hemos podido acumular en el día. Amén. 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 Relajando las emociones, relajando nuestro cuerpo físico, cada vez vamos entrando a un estado de mayor paz y tranquilidad. Amén. 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 De serenidad completa. Amén. Amén. Y ahora relajemos la mente, imaginando ese gran lago, donde cada pensamiento se encuentra. Como piedras caen en el agua y la alteran. Amén. 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 relajando a la mente no identificarnos con los pensamientos que pasan cada pensamiento que quiere venir a nosotros lo desechamos no dejamos que entren no dejamos que crezca simplemente lo dejamos pasar y pronunciamos el mantra para ir cada vez más aquitando la mente y visualizando con el poder de la voluntad y de la imaginación es el lago de aguas serenas y tranquilas vos vos Vroom 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 Vum... 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 invocamos a nuestra Madre Divina al fuego interior para que podamos a través del Hamza transmutar nuestras energías creadoras elevar lo denso en sutil con Hamza inhalando profundamente Ham en silencio imaginando que desde nuestros órganos creadores ascienden la energía por esos dos canales maravillosos el Ida y el Pingala la energía se deposita en nuestro entrecejo y al exhalar Ham al inhalar Ham y al exhalar Sah esa energía que se retiene ascendiendo en el entrecejo va a descender a nuestro corazón transmutando purificando sanando mente cuerpo y espíritu comenzamos comenzamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tsa! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Y le damos gracias infinitas a nuestra Madre Divina por esta ayuda prestada. Amén. 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 Sentimos como ese defecto se diluye. Desar se desvanece. Y estamos en paz con nosotros mismos. Y con profundo y sincero arrepentimiento damos gracias infinitas a nuestra Madre Divina. Poco a poco vamos regresando a nuestro cuerpo físico. Amén. 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 entonces finalizamos que pasen buenas noches muchas gracias a todos gracias a todos